El sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de febrero, el Metro de Quito cierra sus puertas a la ciudadanía y suspende los viajes gratuitos que se han programado dentro de la fase de inducción dinámica. El motivo, el proceso electoral que se apresta a vivir el país. Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito, explica que aún cuentan con poco personal como para brindar atención durante estos días, considerando la demanda que podría existir. Todavía no disponemos de toda la plantilla de personal que se necesita para la operación global del Metro. Esa plantilla está siendo en estos momentos contratada y capacitada en la última fase para poder llegar al mes de marzo como habíamos anunciado. Y dado esta situación, entonces este personal, incluso muchos de ellos tienen que trasladarse a provincias para poder sufragar. Por esta razón hemos debido suspender las actividades. Aseguró que este cierre temporal no afecta el cronograma de actividades previstas antes de la entrada en operación del Metro de Quito en marzo. Por el contrario, aprovecharán estos días para realizar actividades técnico-operativas. Vamos a aprovechar, sin embargo, este periodo para poder continuar con la etapa de formación, particularmente los operadores que vinieron desde Medellín. Este grupo de 20 primeros operadores que serán los que estarán a cargo de realizar los movimientos ya a partir del mes de marzo, cuando iniciemos el recaudo. El martes 7 de febrero se volverán a retomar los recorridos con normalidad. El martes 7 retomamos y está planificado hacerlo en el mismo horario que hemos venido desarrollando hasta el día de hoy, desde las 7.30 de la mañana hasta las 10.30 del mismo día. Y nosotros vamos a continuar realizando la actividad con los dos trenes que hasta la fecha estamos desarrollando el trabajo. Se estima que alrededor de 24.000 personas han realizado los viajes de inducción de forma exitosa, por lo cual se prevé ampliar la franja horaria y el número de unidades. Recuerde que para viajar en el Metro de Quito debe obtener su pase a través de la cuenta. MetrodeQuito.gob.es Informo Adriana Rojas